En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hemos aprendido en nuestra anterior conferencia, que la idea del reino de Dios se fue elaborando en la historia del pueblo de Israel. Grandes experiencias que ellos tuvieron fueron la salida de Egipto, la entrada a la tierra prometida, y el tiempo de David. Esas fueron las tres escenas que comentamos en nuestra charla anterior. Observemos que ellos miran, ellos se acostumbraron a ver el reinado de Dios como una situación ideal. Una situación ideal como sociedad. Una situación ideal para la familia. Una situación ideal desde el punto de vista político, económico. Es una situación en la cual hay seguridad, prosperidad, y fecundidad. Y ellos vieron que eso era posible, especialmente lo vieron en la época del rey David. Esa fue la referencia que quedó en la memoria de ellos. Lo que sucedió en la época de David. Viene nuestro Señor Jesucristo, y hay varios cambios, hay cambios notables, que van a suceder. Podemos decir que Cristo, aunque conecta con esa idea profunda del reinado de Dios, a la vez la renueva completamente. Y por eso vemos que hay una gran diferencia entre lo que Cristo presenta sobre el reino de Dios y lo que sus apóstoles, sus discípulos y la gente entendían por el reino de Dios. miremos por ejemplo los fariseos. ¿Cómo se imaginaban el reino de Dios los fariseos? Los fariseos miraban la alianza como una especie de contrato. Es un contrato que tenemos con Dios. Pero en ese contrato nosotros hemos fallado. Como nosotros hemos fallado nuestra parte, entonces Dios también nos ha abandonado. ¿Cuál es la gran señal de que Dios nos ha abandonado? Que los romanos están aquí. Que los romanos nos tienen invadidos. Que tenemos que pagarle tributo al César. Que hay una autoridad extranjera y pagana que tiene poder entre nosotros. Es decir, el procurador. En el tiempo de Cristo un hombre llamado Pilato. Esa es la señal de que estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Piensan los fariseos. Pues porque Dios nos ha abandonado. ¿Y por qué Dios nos ha abandonado? Dios nos ha abandonado porque nosotros no hemos cumplido nuestra parte del contrato. La manera entonces como los fariseos imaginan las cosas es esta. Si nosotros cumplimos la parte nuestra Dios va a cumplir su parte. Hay que cumplir estrictamente con la ley con la ley de Moisés. Cuando nosotros cumplamos estrictamente con la ley de Moisés Dios va a cumplir también su parte. Se acaba esta humillación. Se acaba esta invasión de los romanos y aparece surge el reino de Dios. Esa era más o menos la perspectiva de los romanos y de los fariseos. Otra gente en cambio tenía otras ideas. más o menos unos dos siglos antes de Cristo hubo una serie de revueltas una especie de guerrilla organizada básicamente a partir de una familia la familia de los macabeos. Los macabeos se habían rebelado contra el imperio de aquella época cual era el imperio invasor en la época de los macabeos era un imperio heredero del imperio de Alejandro Magno Alejandro Magno reinó muy poco tiempo eso fue a finales del siglo cuarto antes de Cristo Alejandro Magno murió de 33 años una cosa parecida su reinado fue corto pero fue dramático porque Alejandro Magno cambió completamente la geografía y la política del mundo antiguo cuando él murió su extenso imperio extenso pero fugaz imperio se dividió entre sus generales y surgió un periodo en la historia que se conoce como el periodo helenístico el periodo helenístico es un periodo de supremacía griega Alejandro no era griego él era del norte de Grecia la región de Macedonia pero precisamente Alejandro había subyugado a los griegos y eso era como una sola nación en ese tiempo que sucedió entonces sucedió que ese imperio helenístico se extendió y llegó hasta la palestina y en el siglo segundo antes de cristo hubo varios que quisieron imponer varios de esos líderes del mundo helenístico que quisieron imponer sus costumbres y sus dioses a los judíos eso es lo que nos cuentan los libros de los macabeos pero una familia de judíos se revela y la rebelión de los macabeos produce un hostigamiento tan fuerte contra el imperio helenístico que finalmente los dejan en paz digamos relativamente en paz esa rebelión de los macabeos quedó muy grabada en la memoria de mucha gente que vio en ese modo de actuar una especie de modelo a seguir por eso en la época de cristo había también una especie de guerrilla no tan grande pero con ciertos éxitos llamados los celotas esa palabra se escribe con zeta los celotas o celosos eran gente que seguía el estilo de los macabeos y que creían que el hostigamiento al imperio romano en algún momento tenía que dar fruto hostigamiento que significa hacerle emboscadas golpes sorpresivos pero contundentes a las legiones los romanos no podían estar en guerra todo el tiempo y además tenían que mover muchos soldados de una parte a otra entonces los celotas consideraban que si ellos podían empezar a golpear estratégicamente a los romanos finalmente los iban a fastidiar y se iban a ir del país y cuando los romanos se fueran del país se acababa la humillación y cuando se acabara la humillación entonces se podía decir que dios de nuevo reinaba en su tierra ahí amigos queridos les he presentado dos modelos de reino de dios los fariseos pensaban que con una práctica estricta de la ley se podía recuperar el contrato que había con dios y que si se recuperaba el contrato es decir si nosotros cumplimos nuestra parte dios cumple su parte y vuelve a reinar los celotas que pensaban pensaban que si ellos seguían el estilo de los macabeos podían golpear una y otra vez hostigar a los romanos hasta echarlos en la época de los macabeos hubo una victoria bastante avanzada casi completa no de matatías ni de judas sino de un hermano de judas un hermano menor de judas llamado simón en la época de simón macabeo esto se cuenta en el segundo libro de los macabeos perdón en el primer libro en la época de simón casi se logró el reinado de david es decir mantener los enemigos a raya para tener seguridad prosperidad y fecundidad de manera que en la época de simón macabeo casi se logró el reino de dios observa que la manera como ellos imaginaban el reino de dios era como una realidad social política económica era un modo de vida que tenía un lugar ahí apareció una palabra la palabra lugar si la ves y tenía un pueblo para ellos originalmente el reino de dios tiene un lugar y tiene un pueblo esa es la manera como ven las cosas los fariseos y los celotas porque ellos en el fondo en el fondo de su corazón lo que tienen es el recuerdo de la época de David y David tiene un lugar que se llama Jerusalén y tiene un pueblo que es el pueblo judío entonces eso era lo que ellos tenían en la mente ese era el reino que ellos tenían en la mente un reino que tiene un lugar y que tiene un pueblo y el pueblo somos nosotros y tiene que verse que haya prosperidad y que haya fecundidad y que haya paz en las fronteras tiene que verse eso ese es el reino de Dios la situación con los romanos era insostenible la situación con los romanos era muy complicada y el motivo es que todas estas fuerzas fuerzas sociales listas a explotar estaban aumentando la presión cada vez más hay un reflejo de esa presión creciente en el capítulo décimo de San Juan donde dice Caifás van a venir los romanos y van a acabar con todo de hecho otro grupo muy importante en la época de Jesús eran los saduceos los saduceos eran la clase sacerdotal para ser francos la clase sacerdotal no es que estuviera buscando mucho el reino de Dios pero la clase sacerdotal podemos decir que si se daba cuenta del problema y el problema cual es el problema es que hay fuerzas que están creciendo hay presión que está creciendo esto va a explotar en cualquier momento de hecho explotó en el año 70 bajo el comando de Tito los romanos entran y destruyen Jerusalén completamente y así se cumple la predicción de Cristo de esto no va a quedar piedra sobre piedra de manera mis hermanos que la idea del reino de Dios que tienen los judíos es una idea completamente terrenal que tiene una localización tiene un lugar y tiene un pueblo Cristo empieza a predicar el reino de Dios pero empiezan las diferencias y las diferencias son muy grandes cuáles son esas diferencias pues empecemos precisamente por la palabra pueblo empecemos por ahí todos sabemos que Cristo desarrolló una labor absolutamente maravillosa con su predicación y con sus milagros pero hay una cosa extraña los milagros no son solamente para los judíos Cristo realiza milagros también para curar a romanos ahí tenemos una señal de que la manera como Cristo entiende el reino de Dios es diferente él no se concentra solo en un pueblo es verdad que él empieza por un pueblo por eso también dice yo he sido enviado a las ovejas de la casa de Israel eso es cierto pero también es cierto que Cristo hace excepciones por distintos motivos por ejemplo hay una mujer que es completamente pagana de origen siro fenicio si esa mujer es siro fenicia ella tiene que ser de familia asiria no tiene nada que ver con el pueblo elegido y esta mujer se acerca a Cristo y le pide porque tiene una hija que está endemoniada y Jesús al principio parece no prestarle atención los discípulos le dicen mira y viene gritando esa señora que hacemos y esta mujer se acerca y le vuelve a pedir y Cristo dice yo he sido enviado a las ovejas de la casa de Israel no está bueno no está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los animalitos a los perros la palabra perro era menos despectiva en esa época que ahora pero esta mujer hace un acto muy grande de humildad y le dice pero también los perritos comen de lo que cae de la mesa de los hijos y Jesús le dice tu fe es grande tu hija se ha curado o sea que Jesús hace este milagro para una mujer de origen asirio y resulta que si tu miras en la historia asiria fue la que invadió las diez tribus de israel y si tu miras en la historia el imperio asirio acabo con el reino del norte con el reino de israel de manera que todas las tribus del norte como decir la tribu de dan la tribu de neftalí la tribu de la tribu de isacar la tribu de sabulón todas esas tribus desaparecieron y desaparecieron por la invasión de los asirios o sea los asirios habían sido verdaderos enemigos y jesús dios hace hace esta obra de misericordia con esta mujer que es de ese origen un centurión romano le manda decir a cristo tengo en casa un criado que está sufriendo mucho los romanos eran los enemigos además los romanos eran arrogantes y eran humillantes cuando las legiones romanas desfilaban siempre llevaban en alto un estandarte ese estandarte es un águila el águila imperial es difícil describir el odio que sentían los judíos de que ese ídolo del águila se estuviera paseando por todas partes un judío celoso tiene perfectamente claro que solo hay un dios y estos romanos paseando su asquerosa águila por todas partes y humillando a la gente eran abusivos cobraban impuestos maltrataban a la gente una de las maneras de maltratar a los campesinos era que los soldados cuando tenían que caminar largos trayectos cosa que sucedía con frecuencia llamaban ahí a cualquier campesino lo traían a golpes o como fuera y le decía ahora tú me cargas el morral durante esta milla y el otro cultivando tranquilamente su campo y lo sacan del trabajo y lo ponen además a que cargue 20 30 kilos de equipo de un romano para que camine una dos millas o más esos eran los romanos pero sobre todo los romanos eran los incircuncisos los romanos eran los paganos y un romano le manda decir a cristo que además era un centurión significa que era jefe de ejército tengo en casa un criado que sufre mucho para sorpresa de todo el mundo la respuesta de jesús es yo voy a ir a curarlo la fuerza del amor que hay en cristo es más grande que la fuerza de la distancia por ser romano el que lo pide y por ser invasor el que lo pide y por ser pagano el que lo pide todas esas distancias es un enemigo es un invasor es un pagano todas esas distancias son cortas y son superables para cristo porque para cristo si alguien está sufriendo ese es motivo suficiente para ayudar o sea cristo no se queda con un solo pueblo o sea que para sorpresa de la gente cristo dice voy yo a ayudarlo voy yo a curarlo pero la escena no termina ahí el centurión ustedes recuerdan la historia el centurión le dice a cristo no es necesario que vengas yo vivo bajo disciplina y cuando yo le digo a un soldado que vaya el va y cuando le digo que venga el viene y cuál es la respuesta de cristo esta respuesta de cristo tuvo que dejar absolutamente mareados a los que le oían les aseguro que en israel no he encontrado tanta fe o sea jesús está poniendo por encima la fe de un hombre que no está circuncidado que carga el águila imperial que es un invasor que se está llevando el dinero del país y que además de todo es un soldado y probablemente ha matado varios de los nuestros y jesús dice ese tiene mucha fe entonces nos damos cuenta que cristo rompe el esquema del pueblo y rompe también el esquema del lugar en donde se nota que cristo rompe el esquema del lugar se nota expresar especialmente en aquella expresión que él utiliza el reino de dios no está ni aquí ni allí como va a decir eso para la idea que tenían los judíos el reino de dios tiene un lugar el lugar que dios ha escogido para habitar y ese lugar se llama jerusalén como no va a tener un lugar se supone que el lugar es el lugar que él escogió pero Cristo parece no darle importancia a eso por lo menos en esa frase el lugar parece que no importa cuando Cristo tiene un diálogo con la samaritana en el capítulo cuarto de San Juan que ya de hecho es muy raro que Cristo esté hablando con una mujer en público y es más raro todavía que sea una samaritana ya dijimos que no se entienden bien con los samaritanos entonces la mujer desvía la conversación o quiere desviarla y le dice a Cristo ustedes dicen que hay que dar culto en Jerusalén y nosotros decimos que hay que dar culto en este monte probablemente ella se refería a un monte que queda en samarilla que se llama el monte garisim y entonces Cristo dice viene el tiempo y ha llegado ya en que no hay que dar culto ni en este monte ni en Jerusalén lo que el padre busca es adoradores en espíritu y en verdad que está diciendo Cristo que el lugar no es lo más importante lo más importante no es Jerusalén lo más importante no es el templo lo más importante es dar culto en espíritu y en verdad entonces te das cuenta que la manera como Cristo habla es muy diferente de lo que estaba esperando la gente porque ellos esperaban un reino a la manera de David que es un reino que tiene un pueblo y que tiene un lugar que otra diferencia encontramos cuando nos vamos al reino de Dios como lo predica Cristo pues permítanme que de otro ejemplo antes de pasar a ese punto cuando le preguntan a Cristo que significa amar al prójimo Cristo no da como ejemplo un judío que ayuda a otro judío Cristo no pone como ejemplo un levita o un sacerdote que ayuda a un judío Cristo pone como ejemplo un samaritano que se compadece de un judío el ejemplo que pone Cristo es el de un samaritano un samaritano antes había puesto como ejemplo un romano y ahora pone de ejemplo un samaritano la perplejidad de la gente tenía que ser inmensa parece que Cristo deliberadamente quisiera romper con esos esquemas especialmente con esos esquemas de pueblo y de lugar el reino de Dios es otra cosa y ahora si sigamos que más tiene de particular la presentación del reino de Dios si uno mira la historia de David que ya sabemos que es la gran referencia para los judíos si uno mira la historia de David una cosa queda clara y es que David se acredita por las obras que hace si tú miras la historia de David sobre todo en el segundo libro de Samuel primero y segundo libro de Samuel tú te das cuenta que David va haciendo cosas peleó contra los filisteos y los derrotó en tal parte peleó contra los filisteos y los derrotó en tal parte conquistó la ciudad de Jerusalén en tal año son hechos hechos y hechos Jesucristo también tiene hechos para mostrar pero más importantes que los hechos de Cristo son los signos esa palabra la tienen ustedes ahí en su tablero los signos los milagros que realiza Cristo las predicaciones de Cristo de lo cual vamos a hablar si Dios quiere el día de mañana las predicaciones de Cristo los milagros de Cristo son fundamentalmente signos que queremos decir con esta expresión que Cristo no arregla el problema de la ceguera pero si cura algunos ciegos Cristo no derrota la enfermedad de la lepra pero si cura algunos leprosos Cristo no acaba con un sistema tributario absurdo y cruel pero si hay grandes conversiones cuáles son las grandes conversiones en materia de impuestos tenemos a un hombre Mateo no acuérdate que Mateo era cobrador de impuestos y tenemos otro que ya lo mencionaste que se llama saqueo era jefe de publicanos entonces da la impresión de que Cristo no resuelve los problemas pero si da señales el reino de Dios no parece tanto una realidad que avanza y que se impone sino una realidad que destella y que invita esa frase si es importante que usted la escriba se la repito el reino de Dios en la predicación y en las obras de Cristo eso escriba ojalá prontico que se le acalambre un poco la mano el reino de Dios en la palabra y que dijimos en la predicación y en las obras de Cristo no es tanto una realidad que avanza y se impone sino una realidad que destella y que invita el reino de Dios es más una realidad que destella y que invita no se impone en cambio David David que David se impuso David peleó con los fariseos esto con los filisteos y les ganó y se impuso y conquistó Ecrón una población de los filisteos conquistó Ecrón y ahora mando yo aquí ok 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 si si usted manda usted manda usted manda si si una de las poblaciones más queridas para los filisteos era Gad G A D Gad y David fue y peleó y conquistó Gad y ahora yo mando aquí ok 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 perfecto si señor como usted diga como usted diga perfecto ese fue David David es una realidad que avanza y se impone Jesucristo no Jesucristo no se impone Jesucristo parece tener un poder ilimitado un poder incomparable un poder supremo poder sobre la naturaleza por eso camina sobre el agua poder sobre el pecado por eso perdona a los pecadores poder sobre las enfermedades incluso las más temibles Cristo tiene poder pero Cristo no usa su poder para imponerse que es lo que hace Cristo como es la vida de Cristo como son los milagros de Cristo como son las predicaciones de Cristo que es lo que vamos a mencionar si Dios quiere mañana son destellos son invitaciones Cristo parece más empeñado en atraernos que en dominarnos si yo fuera usted yo escribía esa frase Cristo parece más empeñado en atraernos que en dominarnos David se impone y domina aquí quien mandaba en este pueblo pregunta David no aquí mandaba fulano de tal un filisteo dijo bien mandaba mandaba porque ahora mando yo si señor si señor como usted diga claro que si ni más faltaba hombre por supuesto ese es David Jesucristo no es así Jesucristo invita Jesucristo parece a la vez poderoso y vulnerable Jesucristo es mucho más fuerte y a la vez mucho más vulnerable que David eso también es bueno que usted escriba procure escribir bastantes cosas que se le canse la mano que llegue allá a su casa Jesucristo es a la vez más fuerte mucho más fuerte y mucho más vulnerable que David porque las cosas que hace Cristo como resucitar muertos eso está más allá de lo que hizo David pero a la vez Cristo es más vulnerable porque Cristo es más vulnerable porque no se impone porque él invita Cristo es tan vulnerable que fue traicionado entonces que es lo que tenemos que el reino de Dios como lo predica Cristo no está concentrado en un pueblo el reino de Dios como lo predica Cristo no está concentrado en un lugar el reino de Dios como lo predica Cristo no es tanto una realidad que se impone sino una realidad que destella y que invita y ahora viene otra palabra el reino de Dios es un proceso y es un proceso misterioso usted va a buscar después en el evangelio de Marcos una parábola que solamente la trae este evangelista Marcos en esa parábola encontramos la semilla que crece sola esa parábola es propia de San Marcos la semilla que crece sola dice Cristo el reino de Dios se parece fíjate que dice se parece como un signo como una invitación como un destello el reino de Dios se parece a un hombre que siembra una semilla siembra una semilla y se va y sea que él esté despierto o dormido la semilla crece por sí sola la semilla crece sola es decir que el reino de Dios se desarrolla pero de una manera extraña es pequeño al principio como una semilla de mostaza pero luego crece y se vuelve muy grande pero cuando va a ser eso no sabemos es un proceso es un proceso un proceso que es difícil de describir y difícil de entender Cristo varias veces habla del reino de Dios como un proceso te voy a recordar algunos textos o mejor dicho algunos pasajes y tú buscas luego donde están uno es ese de San Marcos la semilla que crece sola luego otro Jesucristo dice el reino de Dios es como una mujer que mezcla levadura con tres porciones de masa y la levadura hace crecer la masa no es tan fácil explicar como hace la levadura para hacer crecer la masa pero la levadura hace crecer la masa o lo que ya dijimos la semilla de mostaza que se vuelve más y más grande o mejor dicho que forma un arbusto y llega a ser el más alto del huerto el reino de Dios es un proceso pero hay algo que hay que notar en ese proceso en esa comparación o en esas comparaciones y esto nos va a llevar a la palabra que aparece en la parte superior la palabra Dios si aquella mujer que mezcló la levadura le grita a la levadura ¡rápido! eso no tiene efecto si ella corta la masa eso no acelera el proceso si ella mete la masa en el horno eso no mejora el proceso lo mismo pasa con la semilla de mostaza tú siembras la semilla de mostaza y si tú le empiezas a echar y a echar agua para que crezca rápido eso no mejora el proceso si tú le gritas a la semilla ¡púrese! eso no mejora el proceso tú me entiendes lo que estoy diciendo el crecimiento del reino de Dios es un proceso pero es un proceso que está más allá de nuestras fuerzas y aquí sí que hemos llegado a un punto central te voy a decir la frase tal vez más importante de esta conferencia la gran diferencia entre la manera como los judíos entendían el reino de Dios y la manera como lo presenta Jesucristo está en que para Jesucristo el reino de Dios es ante todo de Dios parece una tontería ¿no? es decir el reino de Dios no es un conjunto de situaciones no es un modo de organizar la vida que nosotros podemos controlar dominar acelerar o poseer el reino de Dios es irreduciblemente de Dios esa frase es la frase central para Jesucristo el reino de Dios es irreduciblemente de Dios ¿qué quiere decir eso? que lo mismo que la levadura o la semilla de mostaza yo no la puedo acelerar el reino de Dios no es algo que yo puedo poseer controlar acelerar programar proyectar en este sentido el reino de Dios es totalmente distinto de cualquier empresa humana porque en las empresas humanas la astucia de un buen general la habilidad de un gran estratega la inversión de mayor capital el reclutamiento de más fuerzas todas esas cosas pueden acelerar procesos pero el reino de Dios no es así el reino de Dios es de Dios el reino de Dios no lo controlamos nosotros el reino de Dios no lo producimos nosotros pero entonces surge una pregunta que si la frase que he dicho es la frase más importante de esta conferencia yo creo que esta pregunta es la pregunta más importante de la conferencia y la pregunta es y no hay nada que yo pueda hacer para apresurar el reino de Dios nada de nada de nada de nadita de nada si si hay algo que puedes hacer permítele a Dios reinar en ti solo hay un lugar donde puedes acelerar el reino de Dios en ti tú puedes acelerar el reino de Dios si Dios reina más en ti Dios reina más en el mundo Dios reina más en Israel Dios reina más en la historia por eso la llegada del reino de Dios está completamente ligada a la conversión del corazón cuáles son las primeras palabras de nuestro señor Jesucristo en el evangelio según San Marcos las primeras palabras son convertidos y creed la buena noticia el reino de Dios está cerca la conversión y la llegada del reino están completamente ligadas la conversión y la llegada del reino de modo que acelerar el reino de Dios no es asunto de lograr una estrategia entre los poderosos acelerar la llegada del reino de Dios no es un asunto de de tener más astucia más inversión de capital más gente reclutada más fuerza la llegada del reino de Dios solo tiene un acelerador y ese acelerador está en el centro de tu ser el acelerador del reino de Dios es la conversión del corazón ese es el acelerador y si hay conversión hay reina Dios entonces cuando Cristo habla del reino de Dios lo que nos está presentando es una realidad que nosotros no poseemos sino una realidad que nos posee yo no soy dueño del reino el reino se adueña de mi porque yo no soy dueño de que Dios reine más bien Dios cuando reina se adueña de mi y por eso el acelerador del reino es la conversión y el que quiera apresurar el reino que se convierta Cristo tiene todavía para nosotros otras tres sorpresas sobre el reino de Dios así que preparen ustedes por favor su corazón y sus manos ágiles manos muy ágiles y por favor descansen y entrenen su mano para mañana primero donde empieza entonces el reino de Dios la sorpresa es muy grande aquí donde empieza el reino de Dios el reino de Dios tiene un único lugar geográfico pero ese lugar no está en Google Maps ese lugar es el corazón de Jesús el lugar donde reina Dios es el corazón de Cristo ahí está el reino de Dios ahí está Dios reinando mejor dicho y luego cada persona que va creyendo en Cristo cada persona que va aceptando en su corazón el poder del Evangelio cada persona que va entrando en comunión con Cristo ojo con la palabra comunión cada persona que va entrando en comunión con Cristo va produciendo va extendiendo el reino de Dios acuérdate lo que dijo Cristo el reino de Dios no está aquí o allí el reino de Dios está entre ustedes pero la palabra que utiliza Cristo el verbo que utiliza Cristo es precioso es una preposición griega y esa preposición griega significa a la vez en ustedes y entre ustedes como quien dice adentro de cada uno y en la manera como unos se relacionan con otros el reino de Dios está en ustedes y entre ustedes adentro de ustedes y entre ustedes está el reino de Dios dice Cristo y cuáles son esos ustedes esos ustedes son los que le han creído a él entonces la entrada al reino de Dios es una entrada a través de la fe que significa esa frase esa frase significa esa frase significa que cuando yo conozco a Cristo y acepto a Cristo cuando la palabra de Cristo habita en nuestros corazones entonces en nuestros corazones empieza a reinar Dios bueno pero aquí viene la segunda sorpresa la primera sorpresa es donde empieza el reino de Dios y la respuesta es empieza en el corazón de Jesús y donde sigue ah pues sigue en los corazones de aquellos que creen en Jesús por eso Jesús dice que el reino de Dios está adentro de nosotros y entre nosotros segunda sorpresa la segunda sorpresa muy bonita es dado que el reino de Dios comienza y se desarrolla de esa manera debemos decir que el reino de Dios es una cosa solo interior se limita únicamente a lo interior porque al fin y al cabo que se yo de las intenciones o afectos que puede tener tu corazón yo que se de eso respuesta el reino de Dios sucede adentro pero brilla afuera es decir es una realidad interior pero no es una realidad invisible escribir pronto por favor agilidad el reino de Dios es una realidad interior pero no es una realidad invisible es interior pero no es invisible porque no es invisible porque el reino de Dios brilla destella así como el reino de Dios da señales en Cristo el reino de Dios da señales en aquellos que aceptan a Cristo y cuáles son esas señales pues esas señales son las que el evangelio de Juan llama las obras cuáles son esas señales esas señales son las que corresponden a tu manera de obrar es decir a las decisiones que tomas entonces vamos a hacer esta pregunta tratamos de ser bastante precisos vamos a hacer esta pregunta donde se ve que Dios está reinando en la vida de una persona esa pregunta está bien precisa donde se ve que Dios está reinando en la vida de una persona respuesta si está bien eso las obras el testimonio pero hay una palabra más concreta una palabra más concreta y esa palabra no se la ha escuchado todavía los que están interviniendo bienvenida a sus intervenciones por la mañana los notaba muy tímidos ahora ya están interviniendo la palabra es en las decisiones que tomas en la manera como tú decides en las decisiones que tú tomas o destella o se oculta el reino de Dios Jesús quiere que el reino de Dios brille por eso dice en el sermón de la montaña brille así vuestra luz ante los hombres para que viendo vuestras buenas obras den gloria al padre que está en los cielos o sea que el reino de Dios no es algo que se queda interiormente Jesucristo habla de que hay que dar testimonio y dice si alguno no da testimonio de mi delante de los hombres yo no daré testimonio de él delante de los ángeles entonces cuando usted llegue al juicio se murió lo último que hizo fue asistir a un taller se murió el juicio momento del juicio Jesús Jesús dice yo me pronunciaré a favor de aquellos que dieron testimonio de mí y me quedaré callado cuando se trate de aquellos que se quedaron callados entonces necesitamos una palabra que agrupe cosas como frutos porque hay que dar frutos de conversión obras testimonio parece que en español una palabra que agrupa todo eso es la clase de decisiones que tomas en las decisiones que tú tomas me quedo callado o no me quedo callado a ver están ofendiendo a Cristo en esta conversación me quedo callado no no me voy a quedar callado tomé una decisión hay una persona que sufre sigo derecho mi camino como aquel levita de la parábola o o me detengo ahí tomé una decisión entonces el reino de Dios es una realidad que sucede adentro de ti pero brilla afuera de ti el reino de Dios no puede quedarse sin brillo hay que brillar brille así vuestra luz ante los hombres para que viendo vuestras buenas obras den gloria al Padre que está en los cielos entonces el reino de Dios no sucede afuera el reino de Dios sucede adentro pero brilla ustedes que son personas inteligentes y críticas van a hacer una pregunta y esa pregunta es un momento un momento un momento un momento ¿por qué el reino de Dios no sucede afuera? ¿por qué no se dice que el reino de Dios sucede afuera? respuesta porque todo aquello que sucede afuera aunque nazca con una buena intención no necesariamente permanece con una buena intención te voy a dar un ejemplo un ejemplo que le gusta mucho al Papa Francisco es lo que él ha criticado varias veces y que se llama la mentalidad triunfalista supongamos que yo soy párroco y esta es una historia de la vida real no porque yo sea párroco sino porque le ha sucedido a otros sacerdotes supongamos que yo soy párroco y como soy párroco y he tenido una excelente labor y la gente me quiere mucho y hay muchas donaciones entonces yo hago grandes construcciones grandes oficinas un aire acondicionado que no produce tanto ruido supongamos supongamos estamos suponiendo un tremendo colegio el colegio católico Beato Nelson sabe por qué sabe por qué lo llamo Beato Nelson porque es que hay un Beato Nelson ese no soy yo yo soy San Nelson oiga toca hacerlo reír de alguna manera oiga entonces yo hago el tremendo colegio católico gigantesco el tremendo colegio que tiene un presupuesto bárbaro de millones de dólares es más como he sido tan exitoso hago un college y además hago un hogar y además hago y hago y hago muchas cosas a pesar de todo lo que yo haga llegará un día en que me moriré y quedan esos tremendos edificios monumentos estatuas seguramente con mármoles y con mucho lujo pero después de que se murió el padrecito que hizo todo eso llegarán otros y que van a hacer esos otros con todo ese dinero con todos esos fondos con todos esos recursos con todos esos lujos entonces el reino de dios nunca nunca oye esto que es una frase seria el reino de dios nunca se puede hacer equivalente el reino de dios nunca es equivalente a unas obras en términos de edificios o de leyes o de escritos el reino de dios nunca es equivalente a unos edificios o unos escritos nunca ¿por qué? porque todo aquello que es exterior a la voluntad humana está sujeto al cambio de la intención en el corazón humano y así como un gran colegio puede servir para educar a muchas personas un gran colegio puede servir para producir muchísimo dinero en el bolsillo de un sacerdote codicioso entonces el reino de dios nunca es equivalente a las cosas nunca y las cosas que son leyes libros estudios edificios instituciones la palabra más general en la teología actual es la palabra institución el reino de dios nunca es equivalente a ninguna institución a ninguna ninguna bueno pero las instituciones no dicen nada del reino de dios si lo dicen en forma de que brillo destello una institución puede ser un destello del reino de dios mientras estuvo ese padre mientras estuvo ese obispo mientras estuvo esa madre mientras estuvo esa familia mientras estuvieron esos líderes que cosa tan bonita durará por los siglos de los siglos no sabemos es posible que después mejore o es posible que después empeore eso no es el reino de dios entonces los edificios los libros que más dijimos las leyes las obras de arte las obras de arte son destellos y los destellos son ambiguos porque son ambiguos porque pasa el tiempo y una obra magnífica que se hizo luego puede servir para otra cosa por eso usted se da cuenta que las comunidades religiosas por ejemplo a lo largo de los siglos han tenido momentos hermosos y gloriosos y nobles y otros momentos vergonzosos y humillantes usted mira la historia de los dominicos nosotros ya tenemos más de 800 años usted mira la historia de los dominicos y usted se da cuenta que los dominicos hemos subido y bajado varias veces usted puede tomar por ejemplo en la vida de los dominicos usted puede tomar algo maravilloso y bello como es la teología y usted puede ver la teología de santo tomás de aquino que sobre todo es lo que más representativo tenemos nosotros los dominicos y usted ve la teología de santo tomás de aquino y usted dice que maravilla pero usted también puede tomar la teología de santo tomás de aquino y volverse un saco de arrogancia que se cree mejor que todo el mundo porque usted ha estudiado mucho entonces las instituciones no son el reino de Dios no son ninguna institución es el reino de Dios pero en las instituciones brilla el reino de Dios vamos a hacer otra pregunta y creo que con esta terminamos esta parte hay algo exterior algo exterior ya no interior sino exterior que no sea institución me equivoqué borré esa palabra hay algo exterior que no sea solamente destello sino presencia del reino de Dios esa pregunta es difícil ya hemos visto que lo institucional no institucional que significa edificios obras de arte obras de teología leyes por ejemplo las constituciones que tenemos en las comunidades religiosas hay algo exterior que no sea solamente destello sino que sea presencia del reino de Dios correcto muy bien queda eximida del resto del curso puede retirarse eso los sacramentos debidamente celebrados y muy especialmente muy especialmente la eucaristía los sacramentos eso sí entonces sólo hay algo exterior sólo hay una realidad exterior en la que nosotros podemos decir que se hace presente el reino de Dios que no es destello sino presencia los sacramentos y dentro de los sacramentos la eucaristía la verdad es que la eucaristía le gana a todos los otros sacramentos sobre todo por un hecho y es porque la eucaristía puede permanecer por supuesto que cada vez que se da la absolución hay reina Cristo hay reina Dios cada vez que se da la unción de los enfermos hay reina Dios en la labor que realiza el sacerdote si la hace bien hay reina Dios pero el tema con la eucaristía lo hermoso de la eucaristía y lo que hace única la eucaristía es que la eucaristía permanece entonces solo hay un lugar en la tierra oígame esto por favor solo hay un lugar en la tierra donde yo puedo dirigir mis ojos y decir hay reina Dios y ese lugar es la hostia consagrada es el único lugar donde yo puedo dirigir mis ojos y mi corazón y decir ahí está reinando Dios ahí está el reino de Dios eso no lo puedo decir de los edificios eso no lo puedo decir de las obras de arte eso no lo puedo decir de las leyes las constituciones y los reglamentos eso no lo puedo decir ni siquiera de la más elevada teología porque puede ser contaminada en cambio la eucaristía no puede ser contaminada es el mismo hermanos entonces sinteticemos cuáles son cuáles son las grandes diferencias entre la manera como los judíos entendían el reino de Dios y lo que anuncia Cristo lo hemos presentado en cinco palabras que ustedes tienen en su tablero los judíos miraban el reino de Dios como algo que debía suceder en un lugar Jerusalén Judá aquí tiene que reinar Dios no señor el reino de Dios va más allá ellos pensaban en un pueblo no no se limita a un pueblo ellos pensaban en realidades contundentes que se imponen Cristo no son más bien signos destellos que nos invitan ellos pensaban en estrategias en procesos y en proyectos todavía en la última cena hay un apóstol yo quisiera saber si ustedes son capaces de acordarse de cual fue ese apóstol debe haber alguien que se acuerde vamos a ver esta gente tiene que ser ustedes leen biblia ustedes aman la palabra de Dios un apóstol que le dijo señor no sabemos a donde vas como sabremos el camino quien fue no Tomás Tomás es fácil recordar que fue Tomás porque Tomás era el apóstol más racional no racionalista pero si el más racional lógico deductivo entonces Tomás dice a mi díganme a donde tengo que llegar y yo veré como escojo el camino ese era Tomás y Jesús le dice no 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 la cosa no es así hermanito usted no ha aprendido nada back to basics usted no ha aprendido nada hermano el camino soy yo ahí es donde Cristo dice yo soy entonces date cuenta que el reino de Dios es proceso proceso que nosotros no controlamos no controlamos por más que le grites a la levadura no funciona y podemos decir que el gran cambio que trae Cristo es recordar que el reino de Dios es es que de Dios el reino de Dios es de Dios ese es el reino de Dios esa es la grandeza del reino de Dios y eso que consecuencias tiene que el reino de Dios empieza en el corazón de Jesús y se realiza en nuestros corazones es una realidad puramente interior destella exteriormente se concretan instituciones porque no si hay tantas instituciones tan buenas si hay tantos cuadros tan piadosos si hay tantas poesías tan bellas porque decimos que eso no es porque resulta que toda obra exterior está sujeta a una intención y no somos dueños de las intenciones de los que vengan después de hecho no somos dueños de las intenciones que nosotros mismos podamos tener después pero si hay algo externo donde Dios se pueda decir que reine si en los sacramentos y dentro de los sacramentos singularmente que le gana a todos los demás porque es que la eucaristía es única es absolutamente única en muchísimos sentidos y aquí hemos mencionado uno porque la eucaristía es como una especie de milagro sostenido es un milagro sostenido entonces literalmente solo hay un lugar a donde uno puede ver y decir ahí está reinando Dios la divina eucaristía solamente ahí pero la divina eucaristía no depende de la calidad del sagrario la divina eucaristía es tan preciosa que ni siquiera depende de la calidad del sacerdote el sacerdote puede ser muy indigno seguramente muchos lo somos pero la calidad de la eucaristía no depende de la calidad del sacerdote eso lo definió el concilio de Trento por esa razón en cada hostia legítimamente consagrada yo puedo dirigir mis ojos y decir ahí está Dios reinando por supuesto la intimidad que se crea entre ese Cristo que está en la divina eucaristía a quien yo adoro y el corazón mío hace que un medio muy eficaz para que crezca el reino de Dios es la adoración eucarística obviamente es que se cae de su peso en la adoración eucarística yo lo que estoy haciendo es dándole más y más y más espacio más y más y más tiempo más y más y más poder a Jesucristo en mi vida y ya dijimos que el único acelerador que tiene el reino de Dios es se les olvidó voy a llorar el único acelerador que tiene la conversión gracias menos mal hubo una israelita que respondió acertadamente ese es el reino de Dios como lo presenta nuestro amado Señor Jesucristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ahora si digan todos por favor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén 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 amén